El que quiera suerte no hay ningún ningún de ellos. Adiós a los primeros años, amigos. Y los primeros años, a los primeros años. Señoras y señores, vamos a hacer dos siglas, señores. Empezando para que se quiera. Dos siglas. Dos siglas, dos siglas. Empezando para que se quiera. Dos siglas para que se quiera. Una fila de hombres y una fila de mujeres. Rápidamente. Rápidamente la fila de hombres y de mujeres. ¡Ahora! ¡Vamos! 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 A ver, vamos a invitar a las señoras y señores. ¡Invita a levantar a todos! ¡Que separen a las! ¡Que separen a las! ¡Que separen a las! ¡Sigue! ¡Ven! ¡Ven! ¡ Manchester! Ésta! Todas las rebel 13, 1 1." ¡Livita a los paraillados! ¡Avanzando! 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 ¡Viva! Con las manos arriba, ¡Las manos ahí! ¡Det! ¡Eh! Las manos ahí! ¡Arriba doce! ¡Arriba doce! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y bien! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Eso, sí! ¡A cache! ¡Qué talita que se quiera! ¡Arriba para la� alltså! ¡Legúntanos, levántanos! ¡Eso! ¡Señores! ¡Legúntanos, levántanos, levántanos! ¡Apán, hasta que se levanten, hasta que se levanten! ¡Apán, hasta que se levanten! ¡Acompáñenme con las manos arriba! ¡Legúntanos, levántanos! ¡Toda la gente bailando! ¡A eso venimos! ¡Señores! ¡Los que están sentados, vamos a invitarlos a... ¡Vamos a invitar a la campana, por favor! ¡A la campaña de la señorita que se viera! ¡A ver, todo el mundo con las manos arriba! ¡Legúntanos, levántanos! 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 no lo vengan, no lo vengan, le ayúdanse siquiera, no se temen de la parte de la pobreza, ni que no lo vengan, no lo vengan, no lo vengan, no lo vengan. ¡Pero vamos la chaveta de golf! Si se te va a dar la vida, no lo vengan, no lo vengan. ¡Muchas gracias!